Y como siempre en este tipo de historias, Zeus, al final los más perjudicados eran los, fueron los dueños de esas tierras, a quienes se las pagaron en una bicoca. Sí, claro. Para luego a través de una serie, que eso es lo que cuenta el libro, de manipulaciones legaloides, digamos, fueron encareciendo el precio de esa tierra, y fueron haciendo, lo que hoy ya salieron algunos reportajes al respecto, es un verdadero elefante blanco. O sea, la ciudad modelo. Ciudad modelo, ¿has visto, han visto la serie Chernobyl, no la has visto? Sí, muy buena. Ok. Es como, si tú ahorita vas y caminas ahí, parece. No sea fantasma. Como Chernobyl. Tal cual, abandonada, unos pinches perros ahí cogiendo, porque nada más se vea eso, se ve esta, esta, esto que se hace de hierbas que como que van. Y se oye el ruido del viento, así, si fuera película, así. No hay nada. No hay nada. Y me dicen que hay hasta gente de Martérica que compró sus terrenitos, me dicen que David Rosa Zarmijo, que estuvo también al frente, también en Ciudad de Modelo. Ciudad de Modelo. Pues compró sus terrenos pensando. Bueno, uno de los temas que en la campaña y recién había ganado el gobernador Barbosa, fue ese. Vamos a tronar Ciudad de Modelo, porque es una chingadera, es una ciudad fantasma. A ver, es de estos inventos seccionales. Así es. Que casi todo, casi todo mundo tiene una de esas voladas maravillosas. La célula en su momento con Marín, estoy hablando de esto de ahora Ciudad Modelo, y que además no sirvió de nada. Bueno, la planta Audi me parece que sí. Bueno, la planta Audi está y está operando. Sí, pero lo que se suponía que era la planta Audi no solamente era esta armadora, sino era un detonante para toda la región, ¿no? Este, bueno, estuvo el intento fallido este de expropiarle a la familia Maurer una buena parte de su rancho, todo el rancho de Tamariz, que ha pertenecido durante décadas a esa familia. Claro. Este, bueno, la idea es que querían todo porque en teoría lo que nos vendían era que iba a ser un detonante de desarrollo, una universidad, y por eso llamaba Ciudad Modelo, porque era una ciudad. No, espérame, y además Pablo Rodríguez se compró unos terrenitos del lado de Guamantla, que está cercano a toda esta zona, ahí en Tlaxcala, y puso sus hotelitos porque dijo, ahorita van a llegar los frites alemanes, y van a querer matar sus, a sus cucarachitas, sus ratitas, y armar su desmadre, que se vengan para acá. O sea, sí hicieron todo un, lo que el gobernador ha venido diciendo, modelo de negocios. Hicieron. Ahora, no sé si el libro entre Zeus, insisto, no. No lo has leído. No lo he leído. Todo esto que estamos contando sería impensable sin el apoyo, o por lo menos la vista gorda, del gobierno federal. Es decir, en este caso de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. No, es decir. Ah, bueno, no, porque además. Hay carretera, es decir, hay una serie de cosas. A ver, si hay inversión extranjera, que en este caso es una, es, es, es una empresa alemana, si se va a instalar en Puebla, no es nada más, este, o sea, no es nada más porque sí, no, es porque viene una empresa, o sea, tiene que haber un tema con relaciones exteriores. Por esto digo, entonces. No, no, no. Ahí tiene que haber habido una participación. Digamos que Palmorvo, Poblano, está toda madre, pero de que Peña Nieto tenía que ver en las buenas y en las malas, claro que tenía que ver. Claro, bueno, la, la complicidad política económica de Peña Nieto con Rafael Moreno Valle está, es más que clara, ¿no? No. De hecho, según cuenta la leyenda, dicen que el día que aprendieron a Elba Esther Gordillo, madrina política de. De Rafa. De Rafael, que llamaron a todos los gobernadores, y antes de entrar a la reunión, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en ese momento, llamó a Rafael, y él pensaba, según insisto, cuenta la leyenda, que ya iban por él, y que les dijo, ahí muere, yo, si quieren, mañana, renuncio, no, espérate, tranquilo, respira, vamos a hacer cosas juntos. Te ayudamos, nos ayudas. Y así fue.